o sea, esa que era mía, no, mentira, a Estela Huitrago, ella es una actriz y militante del campo nacional y popular, también integra dos colectivos, como siempre lo decimos, una es Red de Mujeres Alerta y Actrices Feministas, bueno, que no tuvimos la posibilidad de que la trajera Agustina, pero seguramente en otra oportunidad nos la va a traer para que podamos dialogar con ella, pero nunca faltan temas para que nosotros dos hablemos. Bienvenida. Por supuesto, muy buenos días para todas, todos y todes, y también para mi amiga, porque no necesitamos a veces tanto tiempo para sentir esa corriente empática. No, jamás, jamás. Así es que, bueno, la amistad como tantas otras cosas se da en grados, ¿no? Sí. Hay una parte en la que somos amigas, que nos sentimos con esa empatía y con ese cariño. Bueno, como dijo Noe, mi invitada no pudo venir hoy porque está un poco pachuchita, se despertó con dolor de garganta, así es que, bueno, lo mejor se quedó en su casa tomándose un tecito. Espero que le ponga miel y jengibre. Sí, sí, seguro, seguro para mejorar. O un limoncito. O un limoncito también, sí, sí. Pero bueno, no nos faltan temas y ayer hubo una marcha bastante importante en Córdoba porque se conmemora el día, se conmemoró, mejor dicho, 25 de noviembre, el día de la lucha contra la violencia hacia la mujer, que ahora además no es solamente hacia nosotras, sino también hacia el colectivo disidente sexogenérico. Y yo traje algo para leer y comentar. Bueno. Una nota que se llama Butacas vacías. En el inicio del partido entre Argentinos Juniors y Barracas, 277 butacas vacías se iluminaron. La imagen es impactante y es la cantidad de femicidios y travesticidios llevados adelante durante este año. Dicen que una imagen vale más que mil palabras y en un estadio de fútbol masculino llega fuerte. La voz del estadio, Karina López, locutora nacional y la primera en serlo, llega profundo. La iniciativa, junto, bueno, la iniciativa nos dice que el compromiso es de todas y de todos. Esto, la verdad que shockea. Imaginarnos un estadio... Mirá, mirá si no va a shockear. Claro, imaginarnos un estadio con montón de butacas vacías que de repente se iluminan, y no porque sí, sino que reflejan vidas que se apagaron a manos de femicidas. Muchísimos casos sin resolver. Algunos casos en que se había hecho denuncia, este año no hubo tantas denuncias de violencia, solo un 12% de las mujeres asesinadas habían realizado denuncias. También es... Un número muy bajo y preocupante. Totalmente. Y también eso tiene mucho que ver por la desfinanciación de las políticas de género que lleva acá este gobierno, y porque justamente la línea para denunciar ha sido desmantelada. Entonces, bueno, es como que el tema de la violencia de género está cayendo en saco roto. Lo peor es, ¿qué hacemos nosotras las mujeres al haberse desmantelado el número al que nosotras podíamos acudir? Claro, ahí tenemos un gran interrogante y una gran sensación de desprotección, de abandono. Hay muchísimas mujeres viviendo situaciones de violencia, y no solo la violencia intrafamiliar, sino también la violencia callejera y la violencia institucional también. Claro, porque uno cree que, creo que también dentro de la sociedad no estamos interiorizados en qué tipo de violencias tenemos. Y digo violencias, con ese al final, porque no es una sola. Exactamente, no, hay muchísimas, hay muchas formas de violencia que van desde lo más leve que puede ser la, entre comillas, broma, una broma que ofende, que hiere, que menoscaba, comentarios molestos y violencia directa, amenazas. En estas épocas hay mujeres amenazadas justamente por sus actividades, por lo que dicen o lo que escriben, como, bueno, la autora del libro Cometierra, que ha sido, en este momento está en Nueva York, porque ha sido invitada a un evento de escritores, y está siendo amenazada con más de 500 mensajes por día por la publicación de su libro, y le han prometido que cuando vuelva a la Argentina la van a quemar a ella y a sus libros. Todo un horror. Ella lo denunció por las redes sociales, porque estamos viviendo este momento caótico de gran violencia. Las redes son un vehículo directo a la violencia en todas las formas. Y en donde lo que más está predominando hoy en día es justamente el individualismo, también. Así es, y que el individualismo es otra forma de violencia, muy sutil, pero lo es, porque el individualismo deja fuera... A un colectivo. Deja fuera, muchísimos, claro, deja fuera a varios colectivos, a las mujeres, a las disidencias, a los pueblos originarios que también son violentados para extraer sus, para quedarse con sus tierras, para poder extraer sus recursos. Este individualismo está liquidando literalmente personas y colectivos. ¿Hay alguna violencia, Pini, desde tu experiencia y tus años de sabiduría, ¿hay algún tipo de violencia en la que hoy en día no se esté hablando? ¿Una o varias? Una o varias. ¿O muchas? Van saliendo a la luz, van aflorando, van aflorando las violencias, porque hay muchas que están y han estado calladas. Por ejemplo, la violencia mediática, que acá, afortunada, en medios como Mordisquito, no pasa, porque, bueno, hay conciencia en otros medios también, pero hay muchos medios en los que no. En los medios hegemónicos se da esa violencia y está silenciada. Uno de los casos, y que ayer estuve interiorizándome, es el de Fabiana Dalprá, que ella recién ahora está comentando haber sido víctima de violencia de todos sus compañeros, de Jorge Cuadrado, PTT Martínez, los nombro porque ella los nombró. Incluso de compañeras, incluso de compañeras, han llegado también a la violencia física. Ella ahí cuenta cómo Jorge Cuadrado la ha amarreado más de una vez. Y con respecto a eso, a ella le hicieron firmar un contrato de confidencialidad en la que debía guardar silencio mientras estuviese en el medio, en Canal 12. Y ella, bueno, dijo palabras más, palabras menos, pero dijo que eso era como un matrimonio que se rompe. Y que cuando un matrimonio se rompe hay acuerdos económicos. Entonces, ella firmó ese acuerdo por un monto de dinero. Con ese monto de dinero, ella se compró un departamento en México. Todo lo que estoy diciendo, ella ya lo dijo. O sea, lo digo para que nadie pueda decir que estoy diciendo cosas que no debían salir a la luz, que no debían salir al aire, etcétera, etcétera. Porque ya esto me ha ocurrido a muchísima menor escala con alguien conocido por tres o cuatro personas, no como Fabiana, pero que me ha ocurrido, me ocurrió. Claro. Pini, ¿cuál es la importancia de las políticas públicas justamente en el Día Internacional que fue ayer, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que esté el Estado presente para ayudarnos y contenernos? Bueno, justamente la importancia de las políticas públicas es cesar, vamos a hablar de lo más fuerte hasta lo más bajo. Terminar con los feminicidios, terminar con la violencia en todos sus aspectos, desde la violencia física hasta la violencia simbólica, la violencia verbal, la violencia en los medios, la violencia institucional, porque cuando hay un Estado presente para sostener a estos colectivos, la violencia disminuye de una manera drástica, cosa que ahora no estaría ocurriendo justamente porque estas políticas están brillando por su ausencia, se están haciendo, los colectivos de mujeres, los colectivos de disidencias como Alerta Torta y otros colectivos más, están haciendo lo que pueden, algunos funcionarios y funcionarias desde sus áreas también están haciendo lo que pueden, pese a esta política de desmantelamiento, pero no alcanza, no es suficiente porque debería haber desde las más altas esferas gubernamentales una política positiva en estos sentidos. ¿Cuál es la importancia, Pini, de la educación para la prevención de la violencia de género? Bueno, la importancia es fundamental porque se da sobre todo en la sociedad a través de la ESI, de la educación sexual integral en los ámbitos escolares, desde el nivel inicial y la preparación de las docentes y personas que trabajan con niñeces y adolescencias, el estar preparadas para eso, el capacitarse. Desde, ha habido, desde hace unos años, hay talleres, hay diplomaturas que están al alcance de todas y de todos y que se hicieron multitudinarios en la época de la pandemia, por ejemplo. Yo, desde aquella época, por poner un ejemplo personal, vengo haciendo estas diplomaturas todos los años, a pesar de que a veces hay muchas cosas que se repiten, pero todos los años surgen cosas nuevas. Lo que fue acá en Córdoba, el Ministerio de la Mujer, ahora rebajado a la categoría de secretaría y que está llevado adelante por Claudia Martínez, da todos los años estas diplomaturas que son importantísimas. Y cómo será la importancia que no solamente la hacemos las cordobesas y cordobeses, porque está abierta a todos, sino que también gente de otras provincias y de muchísimos países, hasta de Japón la están haciendo. No tiene fronteras porque, bueno, el Internet elimina esas barreras. Estas barreras fueron eliminadas en el 2020 justamente por eso, porque como no se podía hacer nada presencial, se empezó a hacer a través del streaming y, bueno, ahí existió la posibilidad de que se hiciera desde todos los países del mundo. Claro. Y eso evita. La importancia es la prevención. Es la prevención porque la ley muchas veces actúa generalmente sobre los hechos consumados, salvo, por ejemplo, la ley Micaela, que es para prevenir. Y la ley Micaela es obligatoria. Es obligatoria para todos los funcionarios, para quien se desempeñe en el ámbito público, en el ámbito institucional. Sin embargo, hay, a pesar de su obligatoriedad, y más ahora, hay muchísimos espacios donde esta ley no se ha dado, esta capacitación no se ha dado, y que debería controlarse eso. Incluso, te amplío un poquito más a lo que venís diciendo vos, Pini, debería ser ampliada también a otros espacios o a otras instituciones que trabajen con personas, no solamente para los funcionarios públicos o para alguien que está por ejercer la temática. Porque suponete, acá lo tuvimos que hacer, pero no porque nos hayan obligado a hacerla, sino porque estamos realmente comprometidos con el tema. Exacto. Pero debería de serlo en todos lados. O sea, como una obligatoriedad para todos. Claro que sí. Y la obligatoriedad debería ser moral, empezando por ahí, como se ha hecho acá. Moralmente, por empatía. Moral, ética, todo. Claro. Pero sí, hay espacios donde no, en las escuelas se debe hacer las docentes, los docentes, y no todos tienen esa capacitación. En los centros vecinales. ¿Y por qué no a los jóvenes? ¿A los niños? Exactamente, sí. Debería darse, adecuada a todas las edades. Claro. Bueno, la ESI trata, la ESI trata de darla, y en las escuelas secundarias, sí. La ESI la nombra, la menciona, y también profundiza. Ahora, aunque hay escuelas que se oponen a dar la ESI, y ahí hay un escollo, hay un escollo para salvaguardar la integridad física y moral de niñas, niños, adolescentes, porque la ESI justamente ha hecho notar a las niñeces y a las adolescencias cuando han sido o son, en tiempo real, víctimas de abusos, de abuso sexual por parte de mayores. Y el abuso sexual no es solamente la violación. El abuso sexual está dado también por los diálogos, por las palabras, por los toqueteos, por los juegos. Por las palabras. Ahora, claro, todo eso, a veces, todo ese combo, y al tener esas capacitaciones, muchas niñas, niños, jóvenes, se han dado cuenta que eran víctimas de estos abusos, y estos abusos generalmente comienzan en el hogar, lamentablemente. Lamentablemente, sí. Bueno, yo en este día yo quería hacer una breve reseña... Adelante. ...de por qué el 25 de noviembre se conmemora, no vamos a decir se festeja, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. No, de hecho, no tenemos nada de qué festejar, digamos. Exactamente, igual que el 8M. El 8 de marzo no es un día de festejo, ni de flores, ni de bombones. Todo lo contrario, es un día de reflexión, igual que el día 25 de noviembre, y todo el mes de noviembre, ¿no? Y esto debería ser todo el año. Iba a decir lo mismo. Bueno, el 25 de noviembre, como ya dijimos, es el Día de la Eliminación de la Violencia de Género. Y este día se recuerda a las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, en 1960, que fueron asesinadas a manos del dictador Trujillo en República Dominicana. A 25 años de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres por la Asamblea General de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, un tiempo de discursos conservadores y antiderechos que atacan a la ESI, a las mujeres y a las disidencias sexuales, es urgente llamar a acciones concretas para sensibilizar y denunciar la violencia. Bueno, acá resume lo que hemos estado hablando, ¿verdad? De la importancia que tiene todo esto, de la importancia que tiene la ESI. Y bueno, acá hay estadísticas, ¿no? Tremendas estadísticas. Por ejemplo, que a nivel internacional, en 2023, alrededor de 51.000 mujeres y niñas en todo el mundo murieron a manos de parejas u otros miembros de su familia. Es decir, que se asesinó a una mujer cada 10 minutos. ¡Ay! ¡Es tremendo! Se me puso la piel de gallina. Sí, números escalofriantes, tremendos. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y generalizadas en el mundo. A nivel global, una de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual, al menos una vez en su vida. Terrible esto. Y de otros tipos de violencia, yo creo que todas, porque ¿quién no recibió? A ver, un mal llamado piropo que ahora sabemos que es acoso. La incomodidad de caminar en la calle sin poder estar tranquila, sin que te digan algo. No más que algunas tenemos sí esa valentía de poder decir, che, esto no me gusta, pero sí de tener la capacidad de poder defender a otra mujer que no tiene esa fortaleza para poder hacerlo. Exactamente, y niñas, porque las niñas, después de los 11, 12 años... En la etapa de maduración, sí. Claro, en su etapa de maduración y que les da vergüenza o no saben cómo defenderse, no debería ser así. Bueno, es un gran avance la ley que prohíbe el acoso, que le puso nombre a lo que solían llamar piropo. Bueno, acá, el Observatorio Mumala publicó en su último informe que desde el 1 de enero al 20 de noviembre de este año en Argentina se han producido 212 femicidios. Un horror. Un horror. Femicidios de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Cada 37 horas ocurre uno de ellos. 192 niñas, niños y jóvenes se quedaron sin madres. Las denuncias previas, bueno, disminuyeron, como dijimos hace un rato, en un 12%, siendo el porcentaje más bajo en los últimos 5 años. Y acá tengo también otra estadística de cómo se votó a nivel global respecto a la eliminación de la violencia de género hacia mujeres y niñas. En todo el planeta, el único país que votó en contra de la eliminación de la violencia hacia niñas, mujeres y disidencias ha sido Argentina. Tremendo. Triste y espeluznante votación. Mirá, justamente mientras vos, yo te estoy escuchando, Pini, pero estaba buscando, intentando buscar los porcentajes de eliminación del presupuesto educativo de este año, en donde se ve una marcada diferencia de presupuestos anteriores con respecto al presupuesto 20-25, en donde te marca la línea o el gráfico un marcado descenso del presupuesto para este año en relación a las ESI. Sí, sí, totalmente. Es como un número 0,7. Sí, ya era bajo. Ya era bajo. Ya era bajo. Ya era bajo, pero se venía trabajando. Sí, se venía trabajando. Pero sí, digamos, era bajo. No alcanzaba. No alcanzaba, en realidad. O sea, no es que era tan bajo. No, 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 pero se venía trabajando. Pero sí, no alcanzaba por la cantidad de violencia que hay en todos los aspectos. Y nuevas violencias que se van descubriendo, que se van conociendo. Pero ahora sí, se ha bajado de una manera drástica. Y se lo quiere eliminar totalmente ese presupuesto. O sea, dejar en desamparo total. O sea, ¿y ahora qué hacemos nosotras las mujeres, más allá de cuidarnos y protegernos entre nosotras? ¿Qué hacemos? Yo creo que debemos seguir organizándonos, debemos seguir reclamando y exigiendo, porque son derechos que tenemos. Y los derechos se cuidan ejerciéndolos. Está muy difícil en estos momentos, porque las tenemos todas en contra, pero nos tenemos. Y además tenemos una evidencia que desde que empezamos a buscar nuestros derechos, a protegerlos y a ejercerlos, desde hace décadas atrás y desde hace por lo menos un par de siglos atrás, no hemos parado. Y cada derecho que hemos logrado recuperar se sigue manteniendo, por lo menos en Occidente. Aparte de, Pini, aparte de protegernos, que eso es como una obviedad decirlo, ¿no? ¿Pero tenemos algún recurso nosotros que, digamos, podemos acudir a tal lado? ¿Fuera de las áreas del gobierno o institucional, como el Poder Judicial o...? ¿A dónde acudimos nosotras las mujeres para denunciar un caso de violencia de género? Bueno, se puede acudir, tanto la víctima como quien es testigo, a cualquier fiscalía o cualquier unidad judicial y tienen la obligación de tomar la denuncia. En eso también consiste la ley Micaela. Eso no lo saben muchas mujeres, muchas personas, y a muchas les pasa que van a denunciar y las tienen bollando de una a otra unidad judicial y no les quieren tomar la denuncia. Y no lo exigen porque no lo saben, no lo conocen. Claro, justamente por eso. Si vemos, ¿qué hacemos? Aparte de decirle, yo estoy ahí al lado tuyo o a la par tuya. ¿Y qué es lo que hacemos? Reunirnos, enseñarles, capacitarlas, darles capacitación respecto a la ley Micaela. La ley Micaela se tiene que generalizar, se tiene que popularizar. Y hay colectivos religiosos o de otros tipos de instituciones que se oponen. A ver, no se puede estar en contra de una ley, y mucho menos en contra de una ley que favorece a la población, que favorece a más de la mitad de la población porque más de la mitad somos mujeres. Claro. Y las generaciones que vienen, niñas, niños, porque la ley Micaela también cuida, protege y favorece a los niños. Claro, y aparte también tenemos que sacarnos como más allá y que nos favorecen a nosotras las mujeres, si uno se pusiera a analizarlo desde la otra perspectiva, también estaríamos ayudando al hombre. Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque sacamos, le sacamos al hombre esa estructura con la que venimos marcados ya durante muchos años. Claro, le sacamos el chip del todopoderoso y de que también, también son vulnerables y que los hombres, o sea, ese chip los ha alejado de sus propias emociones. Los hombres deben acercarse a sus propias emociones. No es vergonzoso que lloren, no es vergonzoso que se sienta, que digan estoy sufriendo, la estoy pasando mal. O muchos hombres que son a veces por sus propios compañeros violentados a través de bromas, bromas, si molesta no es broma, pero muchos. O se incomoda tampoco. Son hostigados, sí, incomodados, hostigados, con bromas machistas, lo que ellos llaman cargadas, que si molesta a uno ya no debe ser. Claro, el derecho mío termina cuando empieza el derecho del otro, independientemente de si sos hombre o mujer o no binaria. Es como, mi derecho termina acá, cuando empieza el tuyo. Saber ponerse límites y también saber que todas, todos y todes, tenemos derechos que debemos cuidar. Y debemos proteger. Claro, para poder vivir en paz. Pini, porque vos sabés que me pasa mucho, bueno, no es que me pasa mucho, pero me ha pasado un caso en donde la mujer que sufre violencia en un caso extremo no terminan de salir a flote y decir, me está pasando esto, estoy sufriendo violencia. Sí. En esos casos, ya sé que por ahí son casos como muy extremos, pero que en la vida diaria pasan. ¿Tenemos nosotros la obligación moral y ética de ayudar y hacer la denuncia, si uno sabe? Sí, es la posibilidad y sí, la obligación también. Pero bueno, hay algo que, por ejemplo, en las capacitaciones de acompañantes comunitarias, justamente lo que debemos hacer es acompañar y si la víctima a veces no quiere hacer la denuncia, no se la puede obligar. Pero sí está bueno que sepan y está bueno que se saquen los prejuicios que las hacen tener vergüenza, porque muchas veces es por vergüenza o muchas veces por la credulidad y el querer creer cuando sus compañeros que las violentan piden perdón, vienen arrepentidos y prometen que nunca más si ellas creen y vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar. Entonces, a veces ayudarlas a que se den cuenta que si ya pasó una vez, la primera vez que pasa es esa, es la primera. Probablemente siga pasando por el resto del tiempo. Claro. Por eso también tiene que haber como una capacitación hacia los hombres. Claro que sí. De las mujeres hacia los hombres, respecto a esto, y también entre ellos. Afortunadamente ahora hay grupos de hombres que se juntan para hablar sobre esto. Y eso está muy bueno, porque ellos ven sus puntos de vista y entre unos y otros pueden lograr ver lo que antes no estaban viendo, lo que comúnmente se dice que te caiga la ficha. El polo de la mujer también tiene capacitaciones para hombres, para hombres que han sido violentos o que están ejerciendo violencia. son talleres en los que ellos van y que se empiezan a dar cuenta de un montón de cosas que antes no, justamente por ese chip, por ese molde en el que han sido criados, el molde patriarcal, que los hace el fuerte, el todopoderoso, y cómo demuestro que soy fuerte con violencia, todo tipo de violencia, desde la verbal, desde la violencia física y demás. Claro, sí es importante. Bueno, acá tenemos un par de compañeros que interpelan también a otros hombres. Por eso digo que es la importancia de que los hombres entre ellos también se digan, che, esto no está bueno. Me parece perfecto. ¿Qué? Y son los nuevos hombres... Que no, que no, siempre decimos, no significa que seas menos hombre por interpelar a otro hombre, pero porque también tienen esa estructura de decir, ay, no, ¿cómo voy a hacer? Yo creo que al contrario, porque hay que tener valor para hacerlo. Ahí se demuestra... Por no decir otra... Por no decir otra palabra. Exactamente, sí, 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 sí. Exactamente. Hay que tener valor, hay que tener huevos, la vamos a decir. Claro, sí. Hay que tener huevos para... Sí, porque corren el riesgo de que, bueno, que los carguen, que los maltraten también, demás. Pero bueno, el valor de decirlo, de llamarle la atención, de decirle, mirá, esto no está bien así, no está bueno. Claro, hay otras formas de poder vivir y convivir. Por supuesto que sí. El respeto, ante todo el respeto. El respeto y la empatía. Pini, nos estamos quedando sin tiempo. Gracias por haberte llegado. ¿Qué dijo hoy? Te vemos el viernes. Perfecto, nos vemos el viernes y esperemos que el viernes pueda venir Agustina. Bueno, les mando un saludo grande a toda la audiencia y como siempre para todo este equipo maravilloso. Gracias, Pini. Hasta el viernes. Nos vemos, gracias, Pini. Vamos con un...